Sin embargo, estas son las malas noticias para la Florida. Hasta el momento hay un giro, ahora hay un nuevo paso. En vez de seguir hacia el norte, tiene un giro. Este giro pudiera representar dos cosas. Que gire nuevamente, como le llaman en inglés, un loop, que sigue siendo de manera circular y regrese otra vez luego de pasar por la Florida, atacándolo dos veces o que haga este giro y regrese hacia la República Dominicana. Así que es bueno para nosotros porque ya...